¿Cuántos de ustedes no han sentido que en algunos días logran este tipo de jugadas? Donde pareciera que son literalmente invencibles. Hacen maniobras o se enfrentan a sus oponentes de una forma sobrenatural. Inclusive, se admiran del nivel que tienen. Pero hay días donde esto no funciona así. Así que quédate en este video porque te voy a enseñar cómo activar esto de manera psicológica. Regresa a la psicología del heroico, así que quédate porque... Comenzamos. Ok, en este video te voy a mostrar solo 5 puntos fundamentales. Pero quiero recalcar, y por si en algún momento tuviste esta serie que teníamos en nuestro canal llamada La Psicología del Heroico. Es aquellos elementos que hay fuera de la jugabilidad. No te voy a decir cómo mover los dedos, cómo accionar, cómo levantar mira. Pero hablemos de las cualidades que podrías tener para un PvP, ¿vale? El secreto que hay en algunos momentos en los PvP. De fondo estás viendo que estoy jugando con mis primos. Dos contra uno. Y esto nos mejora a todos porque ellos juegan menos tiempo que yo. Pero como lo estás viendo, si te dije redades, te sorprendes. Esa señorita que me mató tiene 11 y el otro pro tiene 17. Entonces, quiero decirte que la edad cuando juegas no influye. Lo que influye es cómo controlas la mente. Y creo que a todos les ha pasado que las acciones físicas no sabemos cómo responden, pero es porque las bloqueamos. Déjame explicarte en estos 5 puntos, porque créeme que te va a interesar BASA. Primeramente, prepárate bien. La mentalidad de un heroico, de un pro, de un gran jugador es prepararse bien. ¿Y cómo se prepara bien a alguien? Es menos probable que te bloquees. Y si estás bien preparado, ensaya todo lo posible. Todo lo posible se refiere en Free a la práctica. Practica todo lo posible, pero bueno, entiendo que muchos tenemos actividades lo posible en medida. Abusados con este consejo. La cantidad no va con la calidad. Puedes dedicarle solamente 20 minutos al día, pero bien empleados, bien practicados y la técnica bien limpia, de verdad van a crecer muchísimo. Prepárate bien. Prepárate mentalmente. Un heroico, de verdad un jugador pro, tiene bien en claro que el margen de error puede estar. Pero si estás pensando que te van a bajar, que la vas a manquear, que la suerte ya no te va, que no sé, cualquier factor que te ponga en este estado, de verdad no te va a funcionar. Prepárate mentalmente. Controla y ten bien fijado que vas a ganarlo. Aunque te suena tonto, pero sí funciona. Inclusive lo puedes aplicar en tus tareas, en tus exámenes, en lo que sea. Cuando tú tienes una mentalidad de ganador, de alguien que la verdad la va a rifar, es más probable que tengas éxito en la misión que de verdad fracasas. El prepararte bien es un control muy bueno para que tus manos, tus dedos, tus condiciones en juego sean más favorables. No lo olvides, es necesario que tengas bien dominado el equilibrio mental en tu mente. Porque si no, si empiezas a, no es que ya no tengo vida, no es que no compré glu, no es que ese men se está burlando con los emotes. Todo lo que quieras, la verdad no va a valer. La preparación mental es el punto más fuerte de todo esto. Créeme. Este, muchos lo van a cuestionar, pero de ti va a depender qué tanto quieres mejorar. Este es uno de mis amigos, de verdad, y lo aprecio mucho, se llama Galets. Galets, de verdad, juega bastante bien. Es de los mejores jugadores que conozco. Pedirle que me ayude a aprender en un PvP es lo principal. ¿Por qué? Porque muchos se bloquean y creen que pedirle a alguien de sus amigos siempre va a haber alguien, ¿eh? Siempre va a haber alguien de tus amigos que juegue muchísimo mejor que tú, aunque te cueste admitirlo o quieras negarlo. Pídela a esa persona, si es de tu confianza, que juegues contra el PvP. Te vas a dar cuenta de las carencias enormes que tienes y de las habilidades que él usa para poder ganarte. Es muy importante pedir siempre apoyo de esta forma. Porque la praxis es de lo más común en este tipo de juegos. Me explico. Si tú le pides a tu amigo que te ayude directamente, el pro, el que sabes que de verdad te va a romper y te va a mandar la cabeza a purgatorio. Pero juegue contigo, vas a mejorar, vas a aprender las tácticas que él usa, la manera técnica en la que pone una glue, cuánta distancia toma, cómo levanta, mira, cuántos segundos bastan, todo lo que inherentemente careces. Entonces, aunque a algunos no les guste, un proceso muy grande para ser un heroico fuera del rango, sino en la jugabilidad, es aprender a pedir PvP a las personas que saben más que tú. Uy, este punto, de verdad no sé por qué muchas personas lo tienen, lo desconozco y espero que con este video algo cambie. No tengan miedo a perder, no sé dónde está estereotipado que si no ganas un PvP eres manco. No, el miedo es una sensación brutal fuera de un videojuego que paraliza todos los sentidos, principalmente el del tacto y el sistema nervioso se hace una cochinada. Yo creo que el miedo es un factor muy determinante para detener tu habilidad. Total, no pierdes nada si ganas, no pierdes nada si pierdes y por el contrario, no vas a ganar nada fuera del juego si tú ganas o si tú pierdes. Siempre ten la convicción de que el miedo es algo que ninguna persona puede sentir real en el juego, no deberían. Aunque muchos de ustedes, y principalmente está comprobado que el miedo es más latente en el sexo femenino o en las mujeres, mejor dicho, no porque sean menores, no porque biológicamente ellas tienen una reacción emocional más grande, ustedes deben de entender que siempre habrá jugadores mejores y la práctica sea el maestro. ¿Miedo a un avatar moviéndose? No lo comprendo. Recuerden que si se quieren forjar, si quieren ser de esos heroicos pros así, bien mamalones, necesitan aprender del margen y error. Ojo, me gustaría mostrarles que en los PvP, si es un alternado un poquito solo técnico, no siempre tienen que subestimar al oponente. Cuando se van a puños, cuando empiezan simplemente a poner glues sin sentido, esas cuestiones pueden ser inclusive un poquito erróneas porque van a acostumbrar a la mente a que así se juega. Y pues no mi chaval, la neta tienes que aprender mucho, mucho a no subestimar al oponente. Este lo pongo como un extra antes de terminar porque muchas, de verdad, en serio, no exagero, muchas, pero es que de verdad son muchas. Ok, no, personas que en serio subestiman siempre y quieren tener ganada la partida, pero no, te pasan los tiempos. Si subestimas, lo más seguro es que seas tú el que lleve tu cabeza al lobby. Último punto, conócete full. Aunque no lo creas, conocer qué tipo de jugador eres te va a ayudar. Y te voy a dar una clave y un test que vas a hacer solamente a Season 3. ¿Qué usas más? M10-14, MP40. ¿Qué arma de larga usas más? ¿Un SCAR o una SBD? Y por último, ¿cuántos medikit por partida en clasificatoria sueles llevar? ¿Sabes todos estos datos? Tienes que conocerte. Normalmente yo soy un jugador y te voy a poner mi experiencia. Que las escopetas solo cuando tengo suerte las utilizo bien. Pero sé levantar un poquito más mira con AR. Ve el caso claro. Aquí un descuido. La verdad yo sabía que estaba por irme al lobby. Llevaba el 4, yo solo una. Y estaba aprendiendo que hay que ver para poder crecer que un descuido brutal me va a llevar de verdad a la perdición en el juego. Así que, ¡conócete! ¿Qué jugador eres? ¿Es copetero? ¿Utilizas MP40? ¿Eres de larga? ¿Eres de corta? ¿Odias perder? ¿Te gusta ganar? Debes de conocerte en una totalidad genial. Como estás viendo, le agradezco infinitamente a Galex. Reconozco que juega de lujo. En serio, es muy buen jugador. Te voy a dejar en la descripción su canal. De verdad, aprendan. Él va a enseñarles en un video a poner las paredes. Un kado así como cuando David y digan, María, llega a tu casa y tu papá se está ganando el ganso. Ok, ¿no? Pero estaría bien que vayan a darle una checadita a su canal. Antes de irme quiero dejarles los ganadores de la dinámica del pase élite. Que les manda obviamente el programa de Influencer. El primero fue Skrake, Zemamut, Zemamut, con lo de la tarea en cuarentena. Me hizo reír muchísimo. El otro man me gustó la humildad que manejó. Muy sencillo, muy noble, muy carismático. Y me gustó esa parte. Si no lo gano yo, pues que ojalá alguien lo lleve. Y el último, este man de Instagram. La verdad es que cada uno los leí. Muchos no pusieron el hashtag. Hay que aprender a leer instrucciones. Se los digo porque estos eventos son así. Y pues bueno, cracks. Espero que este video les haya gustado. Es un antecedente. Voy a traer más. Les pido una meta de likes. Si yo veo mucho apoyo. 2,500 likes en este video. Vamos a hacer una parte más de psicología del heroico. Pero lo vamos a hacer directamente a un problema que encuentro muy latente cuando jugamos Free Fire. Ya sabes qué es. Cuando te tiemblan las manos. Cuando te dan un tic. Cuando empiezas a mover el pie así de... Ni te das cuenta. Y eso desenfoca tu jugabilidad. ¿Lo sabías? Yo creo que sí. Espero que este video te haya gustado. De ser así, por favor, compártelo. Suscríbete. Ve a ver estos que te aparecen por aquí. Y nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!